Leo Messi firmará para las próximas cinco temporadas y habría aceptado una rebaja salarial del 50%. El argentino que ahora tiene 34 años estaría en el Barça hasta los 39, aunque todo apunta que los últimos años de contrato sería embajador azulgrana y no jugador. La rebaja de sueldo de Messi es necesaria para que el Barça lo pueda inscribir en la Liga.